Vamos Giratina campeón, tú puedes, tú puedes crack Ok, no maxio, y ahí tiró tech, uy, ok, la acaba de liar Ahorita Giratina se lo come, sí, ahorita Giratina se lo come No debe haber forma que Zelandorus vive al Drake Vamos, es Giratina Grissus Orb, tú puedes Giratina, borra Zelandorus Órale, es cierto que no estaba intimidado por el White Herob Vamos crack, bórralo, bórralo Bro, no puede ser bro Muy buenas, qué tal, cómo estamos mi linda gente, sean bienvenidos a otro episodio más del canal Bueno, después de cerca de una semanita, semanita y media de haber estado probando algunas cositas con el amiguito que tenemos aquí Finalmente estamos en una versión un poco más consistente, no digo final del equipo Pero ya como que vamos ahí trabajando, la verdad es que me ha gustado bastante estos retos de estar Buildiendo con restricted duos no tan convencionales y haciendo lo posible por rodarlos en los decentes, en los intermedios, en los altitos incluso Y pues nada, que tengan como que un juego un poquito más dentro del formato Que la verdad a algunos sí se les complica y a este amiguito mismo sí le duele bastante, ahora le se quedó flotando Bueno, sí le duele la verdad un poquito unas que otras cosas el meta, pero por ahí también se porta bien ocasionalmente Entonces el día de hoy terminamos justamente, bueno anoche en realidad terminamos de tener unos combatillos en ladder Bastante interesantes en stream, así que vengo a dejarles los mejores combatitos de esta jornada que estoy seguro pues les van a gustar Nos estamos viendo entre los siguientes días con más episodios de rankeado con este equipito que vamos a tener un par de días Y también pues estén atentos cuando salga la versión del team building de este mismo equipo Que vaya que ha tenido un cambio insano en las diferentes variaciones Que bueno, tuvo para llegar a esta casi casi versión final Entonces espero pues sea la gracia de ustedes bandita, se me cuidan, un fuerte abrazo a todos Y buen lindo día, mañana o noche, primero también saluden, se los quieren, bye Si le saqué, ah bueno, tenemos, bueno, varía un poco de hecho porque ahora es Cell, ahora hay Sapo Vinus si desconfigura algunas cosas ahí, ¿eh? Creo que si hubieras pegado el chip damage del Fakal si ganabas No, bro, porque de todas maneras me quedaba encerrado con el gato, o sea ¿Qué te puedo decir? La intención era estar rotando de Monsnam, ay que ese bendito mosquito La intención era estar rotando nada más Sí, está bonito el plugin de la música Muy bien, hasta que el pin sirvió A ver, ¿cómo abordamos ahora este zapito? Zapito, zapito, zapito Ah, bueno, creo que de todas formas es, o sea, creo que igualmente tendremos que ir a exactamente la misma alineación Sí, zapito ha bajado bastante en su uso Ya no se lo ve tanto como antes Ok, ¿sabes qué? A ver, vuelve a volar este mosquito Le voy a echar alcohol al mosquito si otra vez lo veo pasar, bro No, ya, ya le sabe, ya le sabe, no apareció más No apareció más Gracias entrenador Apocalypse por el follow Ok, perro y Grims, vale Me está bufeando el bustle, Simón, bro Ay no, de verdad Qué fastidio que haya estado en el otro slot y no haya podido cambiar a las L's Tenía ese combate, bro, tenía ese combate Manos le faltaban a ese equipo estándar contra el poderoso Giratina que está en la banca Ahora acá Vámonos de esta forma Quiero tirar paring shot acá No saco mucho del paring shot, la verdad No Pero vamos a ver, puedo mandar al don de todo En todo caso Oh, de hecho lo retira, vale Incy, ya Ok, entonces Grims, Incy, Zacian, tal vez Vinu Trajo al don, no creo que haya tenido al don, sí Está jugando de esa manera Giratina es el mejor aguantero, sí, de verdad Ok, Spirit Break En Celes, ya Ok O sea, no me quejo No, me quejo Está sus Está sus Tiene que tener a Sardoavino atrás No creo que haya traído a don Incy, Grims, Zacian y don No cuadra Él sabe que tengo don Entonces tiene que traer a uno de los dos monos Que abuse del clima que yo mismo le estoy poniendo Eso sería God's plan Ahora Si pierdo a las Celes ahorita la voy a pasar mal Creo que vamos a mandar al Grims Especialmente si aparece el Sapo o el Sardo Ahorita en una rotación de Padding Shot Vamos a ver Saben que no voy a estar tan caliente como el que tienes tú Ok, Breakout nomás Y Lightstream, vale Va, que va, que va Ok, vamos a un Spirit Break sano No quiero tirar ahorita Blades No aún No darle chance a Lindsay que haga simplemente Padding Shot y esas cosas Vamos a bloquear el Padding Shot un turno Igual el Grims va a tirar Reflect entonces Ajá Pero como para repartir Blades ahorita y luego Spirit Break al Grims de él Podría hacer God's plan eso Ahora si el tiro Panish al Grims Aquí ve Ya, ok Se choca con eso Entonces lo mantengo un turno más aquí Un pequeño chipsito de pana Eso Y ahora exactamente lo mismo Pero ahora si al Grims Tira acá Ey, 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 ey Y Bladesito Es sentador tirar el Volcop Pero tal vez eso me animaría si es que estuviera el Incy aquí Y le pudiera tantear al Incy de él Ah, vale Comenzamos, bro Está bien, está bien, Granon Está bien Está humildemente haciendo todo lo que puede Lo que me hace gracia es que en Singles Small Variaron al perro con y sin machete A la misma tier que me da Rayquaza Bro Te lo juro Era mejor el Volcopa a ese punto Ahora aquí Veamos a quién trae Ok, igual está saciando Bueno O sea ¿Qué te puedo decir, bro? No me molesta Venga su Spirit Break de pana Pequeño Pequeño dolorcito ahí Dolor Venga acá Vale Estamos a menos uno Nos van a poner a menos dos Ah, Zacian está atrás Reflecte el Blades que le haga ahorita No le va a doler nada Mandar a hacerles otra vez ¿Dónde está Grims? No estoy seguro si sea la mejor de las ideas Especialmente si atrás efectivamente está Sardovino ¿Toca posicionar a Incy? No, no toca posicionar a Incy De hecho, mandar a Celes no es tan malo ¿O sí? O sea, puedo buscar el Trade-off ¿Pero a qué costo? Toca Creo que de todas maneras Grims no cae Oh, ok, lo retiro de hecho Incy Ya es mejor eso que entre Algunas de las otras dos bestias Le pasas a Zacian el objeto y le sale Y no está en la forma especial No le pasas el objeto Te sale que el movimiento falló Lo mismo aplica para Giratina Con el objeto Básicamente esos Pokés que necesitan su objeto Para estar en su forma X Al Grims, al Grims, al Grims, al Grims, al Grims Eso, muy bien Que campeón Zacian, vamos Eso fue Grims, ¿verdad? No, wow Que absurdo que Zacian, bro Ya está bien Ese es un chipsito de pan Ahora sí ya podemos rotar nomás Acabó el Solcito El gato está aquí Entonces un Air Slash sano De panas Mandar a Incy donde está el Don Y ver a dónde nos lleva la vida con eso Pero si le pasa la antorcha a uno de esos dos Vinieron Ese es el problema Vinieron o no vinieron Vinieron o no vinieron ¿Sabes que le va a tirar a Flamethrower? No más a Zacian No vale la pena en todo caso El Air Slash en el gato No vamos a llegar a nada con eso El daño de Flamethrower por otro lado Podría ayudar a la larga A ver Sí, el grado no está Sí, está a menos dos Y el perro tiene el Reflecto encima Ya, Vigimoth en el Don esta vez Oh, en Celes de hecho Ok, le tiene audio Celes Y Parinshot en el Don Y Parinshot en el Don, ¿verdad? Ush Ya, un daño de pana Y Parinshot Ajá Ahora, aquí viene el terror Si ha priorizado tanto a Celes Entonces significa que el sapo sí vino Y eso podría ser un problema No vino Entonces es vino O es vino o es don Si era Sart Sart entraba ahorita Sí, si era Sart entraba ahorita Entonces es vino o es don Y ahorita nada que hacer Si a Celes ahorita cae Es tentador tirar el Flair Leeds Al Sart Pero no, no, no llegamos a nada tampoco Porque estamos a menos uno No se lo va a llevar En todo caso mejor rotar Dejamos al Don paradito ahí Feliz Y vemos a dónde nos lleva eso Ah, ok Está bien Eso es un poquito aterrador Bueno Ni tanto porque tiro T-Wave Nos quitamos al Grims de encima Entonces Nos bloquea el Parinshot Ahora si Celes se paraliza Sería God's Plan ¿No? Ok Bueno, creo que ahora sí Vamos a ver cuál es su último mono Ya no tienen más a quién rotar Más que el Incigato Bispo A ver Ya la verdad Estoy bien confundido Sigue sin revelar El último mono Es porque no hay sol Quiero atribuir Lo que es porque no hay sol Vamos a intentar otra vez rotar Si algo es cierto Al menos estos dos animalitos Ya están en el rango De un Precipice Blade Ya Secret en el gato Lo tomaremos En el Parinshot Listo Ahora está a menos dos Esa cosita Significa que Grims ya no cae Bueno, no miento No está No está full HP Este animalito Si no, no está full HP Hay que tener cuidado Todavía hay que tener cuidado Ya Sus 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 Ambos están en el rango de Blade Con todo y Reflecta encima Pero está bien Sus Esto Creo que en todo caso Tiramos un R-slash De confianza acá Por si acaso Porque si está Sus Creo que lo mejor que puedo hacer Es retirar al Al Gato Y proteger al Sassian Ok Ya Text y Parinshot Please no falles No falles No falles Necesitamos que este gato caiga ahorita Eso Muy bien Que campeón Y ahora viene Vino ¿Verdad? Casi Casi seguro que es Vino Y si es así No es tan malo Puedo hacer Max Y el siguiente turno Entra Grims Y le tira Trick Y vemos si se saca Y ya Sart Ok Si era porque no había clima Era porque no había clima Ok 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 Por eso es que no entraba Entonces está un turno de Reflect Se les tiene que caer Si se les tiene que caer Vamos a tratar de tirar Un Flamethrower de Pana Por acá No creo que valga la pena Mandar a Incy ahorita Grims es el que tiene que entrar al rato Entonces ahorita es Max Gart nomás Solo a sostener un turno El Wildfire le viene al topo Fijo Si, si, si Ya te vimos Ya te vimos Ahora Si por cosas de la vida El Zacian Tira Sub Sería Super XD Pero no creo que se atreva a hacer eso Ahorita En su intención Estaría tirar Wild Para el slot del Dawn Se les cae Consecuencia de ellos Sub No es tan loco Como opción Pero veamos que quiere hacer Ok Ya Se va a Celes Muy bien Ok 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 Y se choca No hay Wildfire para el S turno Entonces ahora entra Grims Se acabó el Reflect también Ya no hicieron perritos legendarios Pero le siguen gatitos legendarios Pero la Jena Ya Ahora que quiere hacer el Sard Sabe que si he mandado a Grims Y lo he sostenido tanto Es por algo Él debería intuir eso Arriesga con el Sard Porque si yo tiro Trick Rock Falorita al Sard Que de Podría tirar el Trick y Quake Hacia el Zacian en todo caso Pero si él hace el Focus También que de Creo yo Pero creo que no es tan malo No, no es tan malo No caemos de eso No, no caemos de eso Esta es la jugada más segura Porque cubre el escenario De que el Sard se proteja Y ahora él va atrás del Este Del Grims Exacto Y entonces le queda el Quake encima Al Sassian Nice Sirvió la presión psicológica Del late game Grims Ahora le cae el Quake al Sassian Nos ganamos el buffo Y al siguiente turno Le decimos a Sard Que coma bola de un buen Rockball Ya está GG Solo nos gana Cristiando ahorita El Sard De igualdón Ya está Ya está Que buena música Bro Justo se prendió La música de Bonobo Muy bien Don Vaya y haga Haga este Modo changorita Modo babuino Modo Bonobo Un rocazo Y a mí mire Ah pero sin el crit No llegas Y tenga su rocazo De pana Y a mí mire Muy bien Muy bien Vencimos al mal Pero jugando Es con pinzas Bro Jugando con pinzas Viendo si es que Picábamos No picábamos Mal pos Si es que nos picaba No nos picaba Mal posicionado Es el Sard O el Vino Porque era una De las dos cosas Que podían venir El turno En el que se delató Que podría ser Uno de esos dos Fue especialmente Al final Cuando Por no haber clima Decidió mandar Al Incy Esperaba que rotara Otra vez al Don Switch al Incy No hubiese sido tan malo Si quiero que no hubiese sido malo El Switch al Incy Porque necesito mitigar El daño en lo posible En CL Se les carrega Este juego Lo falló No no lo falló Ok A ver cuánto sale El pelotazo Igual No bro Cuidadito Cuidado Pierden la casa Cuidado Les sale Les toque ese meme Y cómo te va Con las criptos Papá Este Nada bro Empaca las maletas Perdimos la casa Cuidado Siempre tener en cuenta El escenario crítico Al menos favorable Sí, sí Básicamente Ah, órale Cómo están Caritas Muy conocidas Aquí bro ¿Por qué Por qué pasa esto Cuando jugamos Giratina O sea Giratini Beltal bro ¿Por qué? Nada De locos De locos Yo creo que esto Es un lead aburrido Otra vez Bro Sí, sí Lead aburrido Celestón No fuimos Gracias Seeker Diemperi Por los follows ¿Cómo están? Uf Y bueno Eso Órale Muchas gracias Por el sub Joseca Gracias por el sub El mundo quiere vernos feliz Misera Y hacer crimen Eso Te lo juro Pero ¿Sabes qué? Yo igualmente voy a ser feliz Voy a comprar un peluche De giratina Y que el ladder Coma bola Voy a ser feliz Con mi peluche De giratina Eso nadie me lo va a quitar Hola ¿Cómo estás Y Beltal? ¿Qué tal Rotom? ¿También Cómo estamos? La dupla de grado En giratina No la he visto ¿Qué tal va? Es Interesante O sea Personalmente Esto lo armé Más que todo Como un reto ¿Vale? Resumiendo un poquito Lo que estaba diciendo Hace un rato Este Sharpie que está en el chat Quería un team con giratina Entonces ha estado trabajando Como meji Meji medio Casi meji medio Semana y media Casi dos semanitas En hacer que giratina Pues Se apana Y no le ha ido No le ha ido Exactamente mal Al menos No en esta última versión Ya está un poquito más sólida Créanme que si estuviera jugando La otra versión Ustedes estarían llorando En este rato De lo mal que le estaría yendo Y no es que digo Que este está yendo tan bien Pero vale Este El punto es El punto es que Este Al menos ya está un poquito Más consistente Y ahí vamos Entonces No es tanto así como Giratina va a ganar Worlds Pero Si es como Más que todo un reto personal De Oye Quiero Quiero ver si puedo hacer Este monito rodar Quiero medir mis habilidades De builder Ya lo hice la otra vez Con Solgaleo También tuvo su tiempo También tuvo su Este Dolor de cabeza Pero ahí va Humildemente Ahí va Bueno Este Rotom sabe Que le tiramos un blades Y explota Entonces no creo Que estén sus mejores Este Deseos Quedarse ahí Creo que Un reflex San Y ver Que pasa Podría ser la opción El tema es Como nos quitamos A libeltal Como nos quitamos A libeltal Podría tirar Volkov Supongo Pero eso En que nos ayuda Y atrás Está Lando Lusis Sassion Eso en que nos ayuda Pero la musiquita Starfox What the fuck La musiquita Starfox Mister En algún punto Se planteó Llevarlo Wigness Follies La versión Origin De Giratina Claro que sí Y creo que Hasta cierto punto Esa sería La forma Más Fácil Entre comillas De hacer las cosas Porque es tipo Wigness Policy Confi Max Giratina Y ya Pero Aquí a uno Le gusta complicarse La vida Entonces Por eso Estamos por acá Haciendo lo que se puede Con estos animalitos Bueno Al final Rotom no le tiene miedo Al éxito Bueno Vamos al Blades Nomás Lo falló ¿Verdad? Ok Loco Si fallaba El Blades En el Rotom Me partía Me partía Dicen Y ayer Lo estuve BGC Y lo peor Es que sigue Fue Mira nomás Es lo que digo Pero o sea Estos retos Son entretenidos Porque te expanden Bastante tu visión Como builder Y al menos a mí El buildeo Es de las cosas Que más me gustan En este juego Así Si Tal vez me definiera Creo que sería Más builder Incluso que jugador Y es raro decir eso Porque ahí Con una neurona Y todo Pero también Medio le sea Al juego ¿Qué cosa nos dio El Rotom A todo esto? Ah lol Somos Goals Ok A ver Creo que Spirit Breaks Así En plan sano No viene mal Volcopy Luego Roxloid Si puede ser Porque si Beltal Decide dividir objetivos No sabes que Eso fue una terrible idea Gastro nos va a tirar John ¿Verdad? Oh El Molusco Maxio Bro Ah perro El Molusco Maxio Ay bro Ay bro Vamos Pégale Pégale al Pégale al Groudon Al Groudon Al Groudon Al Groudon No le pegas al Grims Aunque le va a pegar al Grims De verdad Si le va a pegar al Grims Ok No le sabe al rival Cómo le va Ah ok Le pego al Don Ya God's Plan Se murió Libeltal entonces Ah espera No se murió Por la recuperación O tal vez sí Sí bro Cómo va a llevar al Molusco Azul Este Este es el verdadero chat Lol Mira lo parece como que estuviera en micrófono No le sabe Definitivamente no le sabe Cómo va a llevar al Molusco Azul bro El Molusco Rosado es la joda El Molusco Rosado es la joda Ah vale Mira ahí está un Gastron Gigante Ah que lindo De verdad Amo a este peluche Por Dios Gastro Rosado es superior Así es Mareta Mareta es una dama de cultura ¿Qué tantas reglas sería hacer team building una vez al mes? No es malo de hecho Porque Este Como digo Te ayuda tantito A A ajustar ciertas cosillas como jugador Que nunca vienen mal Ah Te da una mejor perspectiva De lo que puedes hacer De lo que puedes esperar del rival Y también de lo que tú puedes hacer Real rival Y eso siempre es agradecido Espera Creo que Aquí tirar Deck sano No viene mal Necesito hacerles que escale De alguna forma Y hacer Rosado es problema Si así es Ya Tira Snarl nomás Tira Snarl todo lo que quieras bro Igualmente me lo recupero ahorita Y pues nada Este ¿Qué estaba diciendo? Rayos Ya se Ya se Ya se perdió esa neurona Diablos Ok Ya tengo que cambiar equipo Y quiero volver a Ah ok Ya estábamos hablando del Espera No se murió Ay no Que odioso En serio Quiero Bro Es que no quiero matar A Lindsay Todavía Y Celes Nos gana el juego Contra el Gastrodon Supongo que siempre ¿Sabes qué? Puedo tirar otro Volcop Y ya Y hacer que simplemente Don entre en modo Viva Cristo Rey ¿Sabes qué? Vamos a hacer eso Total El Molusco ya se queda Chiquito ahorita Sí, sí, sí Ah cierto Que éramos más veloces Que el Ibel Bueno No hagan eso Puede haber tirado A Ibel Dalía No hagan eso Y tenga por chistoso Muy bien Merecidísimo Sí, no hagan eso Eso fue una terrible idea Ya no hay este Ya no hay Grado de un Cristo Rey Para el final Ahora sí Se les tiene que Carrear no más ¿Qué quiere hacer el Molusco? Ah, ok Ya saben Que tiene Quake no más Gracias Grav Por venir Sí, no hagan eso Eso fue una terrible idea Por abandonarte Bertina Brillar Me dejó súper feliz Gracias por interesar Funcar Está bien Sharpie Para eso estamos Para eso estamos Y créeme Si ha funcionado decente Alol Tenemos doble goals Si ha funcionado Este Al menos en los combatitos Sanos que ha aventado En Shown Aquí es que no le ha pasado Tan bonito Pero Ahí va Ahí va Tengo en Quierense Sí, básicamente Quierense De verdad Banda Quierense Quierense Es muy importante Te arregla Millón cosas en la vida Así en plan XD Es Súper tentador Hacer Max Gato Pero No, vamos 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 suave Vamos suave Un toncito Para que el molusco No moleste Y de ahí Se le escarrea Verdad Ah, ok Genial Incluso esto se protegió God's plan Aunque tiro Oble protect No, no tiro Oble protect Tiro John Entonces No, no lo vas a hacer Ahora le se fue Por el air power Nomás Ok Ouch Dolio De todas formas Eso El problema Es que Zacian No se muere Del Flamethrower Flairless Secret Sword Vivimos Yo creo que Si vivimos El secret Sword Si maxiamos Al gato Entonces En ese sentido Podría ser Maxi Gato Ahorita Ya no hay Reflect Está en Neutral Si creo que Max Gato Si vive El secret De ahorita En el rango Al que está Porque Celis Celis Le saque el fuego Al molusco Un par de Gigadrain Y a mi Mire Ah, sabes que Vamos a hacer esto Aunque creo que Debería maxiar al gato Si creo que Debería maxiar al gato Creo que Max Celis No era la salida Porque igualmente Le estoy dando chance A que Zacian Se proteja Y luego el molusco Simplemente Se vaya a mi Mire Digo Se le acabe el tanto Y luego nos ponga A mi Mire Maxi Gato Y flamethrower Creo que Era mejor opción Pero bueno Aquí estamos Para ver a la señora Princesa Bambú Gigante Si era Maxi Gato Eso si Vivíamos ahí Y él no lo esperaba Porque le fue a Lindsay Y ahora Esa cosita No se muere De esto Tenga Buen daño De todas formas Pero si No, no cae No, creo que Tira el combate Creo que Tira el combate Bro Oh oh No lo quemes No lo quemes No lo quemes Ya, está bien Si, pero creo que Acabo de tirar el combate Ahora el Zacian He de esperar Que se proteja Entonces ¿Puedo aventar Un Airstream De pana? No deberíamos ser Más veloces Que el Zacian Igual Si, si aventamos El String No deberíamos ser Más veloces Que el Zacian De todas formas ¿Sabes qué? No sería malo Que el Molusco Me queme Ahora que lo pienso Así En plan Fuera de joda No sería malo Que el Molusco Me queme Si, sería Bastante God Que me queme De hecho Porque se le acaba El Taunt El siguiente turno Y así Pues no nos vamos A mimir Y se protege El perro Quiero creer Que después De este año De Max Flair Queda fuera Del rango De SOP Creo que eso Es lo único Que me aterra A este punto Pero si era Maxi Gato Era Gato Chan Gato Chan Gigante Ya ok Nice Ya no está En rango De SOP Quémalo 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 Ay bro No lo quemo Ahora si lo van A dormir Ahora si se nos va A dormir Celes O no Pero bueno Somos IV De todas maneras Eso duele Ganamos un buffo De Si ganamos un Beast Eso es God's Plan Creo que si le sacamos El fuego al Molusco Pero no debió Extenderse tanto No debió haber Llegado a esto Tiré el combate El no Maxi Era el Gato Chan Era Max Gato Chan Ah no lo tiró Jaun Ok Tal vez no tiene Jaun Tal vez tiene Recover Ok Vámonos Bueno Venga nomás Entonces Salve un Critico Maldado Se puede sacar El match No Ya con Crit No le sacan El juego A la Vaca Lunar Porque aquí Nos comemos Al Molusco De a poco Eso suena Tan raro Bro Pero ya ahorita Gastron Acaba de ver El terror En su cara Dijo No puede ser Que la Vaca Tenga Giga Dream Bro Mira ese daño Nomás Ah ya no lo saca El juego Ni queriendo El Gastrito Yum 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 Pingüe me puse A pensar algo triste La pandemia Me quitó La mitad De mi carrera Te quitó La mitad De mi carrera Como así En que sentido Gastrito Humildemente Ahí sosteniéndose Con la Lefty Loco Humildemente Gastrito No Ya no Ya no Ya sabes Que con ese G-Drain No hay nada Que hacer Loco Y ya Casi acaba Si Si Ay Este podría ser Match de G-Giratina Este podría ser Match de G-Giratina Bro Vamos 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 hermano Vamos Si 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 Vamos Vamos Este es Match de G-Giratina Loco O sea Celes Honestamente Celes lo hace mejor Ya Al menos En el concepto De equipo original Ya Celes lo hace mejor Porque nos da El sostén del juego Contra este El Don Y todo el chiste Pero Digo contra El Sassion Y todo lo demás Escala bien Contra Cartan Etc Pero Vamos a hacer Algo de G-Giratina Bro Vamos Vamos Este es el momento Es G-Giratina Es momento G-Giratina Loco Voy mister Voy saliendo De la oficina Vale Dale que San Cuidate mucho Que llegues A la casita Este es el momento Si no No se cuando Lo sé Vamos G-Giratina Tu puedes Modo Cristo Rey Tu puedes G-Giratina No creo que tire Sus Kyuger Si Si tira Sus Kyuger Tenemos un problema Bueno Ni tanto Podemos maxear A Lecky Y ya no Ya el Sus No pone a dormir A los monitos Además Tendrían que Tal vez Redirigir Tornobre Tampoco Es tan malo Leckweb Maxe Era G-Giratina Y nos fuimos Lo malo Es que nos quedamos Sin Max Ahí Y quedamos Atrapados Contra el Sassian En Late Hay que pensarlo Bien Hay que pensarlo Bien Como digo Zeles En teoría Lo hace mejor Ese match Pero G-Giratina No lo hace Necesariamente Malo Tampoco G-Giratina Me está en G-Arceus Pero Ya me gustaría Tiarle Will-Wisp Sassian Pero Creo que La tiene tan simple Como tirar Este Digo Tailwind Y Behemoth Y ya Y no quiero que eso Pase Supongo que Es una buena señal De tener G-Giratina Vamos a eso Mister ¿Ves alguna clase En el feo Que su nerfeo Entre comillas Sería que le quiten La espada Así como lo hicieron Con Groudon Este Con Groudon Y Kyber Que le Ya Ok Este Así como lo hicieron A Groudon Y a Kyber Que les quitaron El orbe Para hacer primals Supongo que ese sería El entre comillas Nerfeo A perro Que el torneiro Tenía Lir Loco Si si Básicamente Que le quiten El machete Eso Eso sería El entre comillas Nerfeo Loco De la que se salvó G-Giratina Cuanto odio Por dios En serio Le querían tirar Lir Y Lir Y machetazo Dios Creo que es una terrible idea Tirar fake Autorita El torneiro Solo va a tirar Tect y ya Verdad Oh no tiene Tect Ok No tiene Tect No es tan Tan buena Ni tan mala Tampoco Pero bueno Humildemente Y va Le bajan Al 100% Al 100% Al 50% A los moves de Kali Nada bro Eso ni Ni a bala Lo hacen estos manes Con un matado En shock Tiró en duras Pero que onda Ok Entonces Lando Sassian Thorn Y Ogre Sabes que Vamos a hacer el XD O sea Así Pan ahorita Tibult acá Y Tina acá Pero Nada El man va a tirar Airstream Tiene un buen Snowball ahorita Va a tirar Airstream No más Verdad Si va a tirar Airstream Vamos a ver Que se puede hacer Aquí es donde Celeste sería God Loco A eso es a lo que me refería Con que Celeste aquí Es God Entraba Celeste Y estamos Pero ahí Vamos a darle chance Y ir a Tina Tú puedes Ir a Tina Tú puedes Confiamos en ti Apuestenle todo el rival Uh ¿Dónde te sentaste Torneiros? Ok Nice No hay Tailwind Entonces Al menos Eso es un Snowball Al menos Lo tomaremos Hola Ir a Tina Va a recibir Sendo Airstream Oh No hubo Airstream Ok Tiro Airstream Entonces Ya Eso es bueno Si Si Eso es bueno Bro La musiquita Como salta El LX Le queda perfecto Si Ya la otra semana Es abril Pichu De locos De locos Ya el otro mes Es el mes Del cumpleaños De la mamá Penguin Mamá Penguin Cumpleaños A final de abril Cumple el 30 A ver ¿Cuál es el peor escenario Aquí? Landrus Maxea Landrus Es más veloz Que Giratina Tiró Airstream Y el perro Nos pegó El machetazo Y desapareció Giratina Creo que Ese sería El peor escenario Estoy dispuesto A eso Probablemente No Es que ganas No me faltan De tirarle Electro A Willow A ese perro De verdad Pero creo que Más provecho Saco tirándole Max Drake A Landrus ¿Sabes qué? Si vamos a hacer eso Voy a hacer un error Pero Queremos que Giratina Alga algo Bro Vamos nomás Si yo tiro Electro A Willow Probablemente Perdemos a Giratina Y de hecho Con esa jugada Es probable Que también Perdamos a Giratina Igual Pero al menos Tenemos Giratina Gigante Al menos Tendríamos Algún Giratina Gigante Y eso lo hace Ward En mi opinión Pero fuera de joda Dejamos a los dos Ah vale Que es White Bendito gato Tenía que ser White Por Dios Ey pero no maxeó Ok no maxeó Eso es God Eso es God Lo borramos Entonces ahorita A Landrus Y el Landrus No maxeó Lo borramos A menos que sea Un Lando lento Vamos Giratina Campeón Tú puedes Tú puedes Crack Ok no maxeó Y ahí tiró Tech Uy ok La acaba de liar Ahorita Giratina Se lo come Si ahorita Giratina Se lo come No debe haber Forma que Celandrus Vive al Drake Vamos Es Giratina Grisus Orb Tú puedes Giratina Borra Celandrus Orale Ah cierto Que no estaba Intimidado Por el White Vamos crack Bórralo Bórralo Brock No puede ser La verdad es que Eso es culpa mía Debería ser Draco Mirior Eso debería ser Dios me muero Dios Me muero Ay loco Lo bueno A ver no Espera El Landrus ¿Quién fue más veloz? Ya olvidé El Landrus fue más veloz Que nosotros o no No el Landrus fue más lento Más el veloz Que nosotros Sí fue más veloz Que nosotros Diablos Quiero conservar el No vale la pena Si no vale la pena Perder al Incy ahorita Si la vida se lo permite Tiramos Parin Yorilla No vale la pena Ni siquiera el Fake Out Esto es fantasma acá Así Insta Le dropeamos la defensa Alsacian Entra Groudon Le tiro un Blades Y a mi mire Ya ok Venga el machetazo Vamos Vamos perro Fuera de joda De verdad Eso fue mi culpa Si eso era Drake o Miro Y no Dragon Pulse Si se llevaba a Landrus Entonces No es culpa de Giretina Esta vez si fue culpa mía Y es que ese es el tema El Drake Se lo puse recién esta mañana Porque tenía Art Tower Entonces No he testeado Si Dragon Pulse O este ¿Cómo se llama? No he testeado Si Dragon Pulse O este Ay que se me va O este Max Wake Y no he testeado De que Max Drake Si Dragon Pulse O Draco Entonces Ajá Hola Cayuga Ya A ver Tenemos Cerca de dos turnos Para ganar este juego Si tenemos cerca de dos turnos Para ganar este juego Ya Entonces Leg Web Fijo Y Phantasm Acá Le dropeamos la defensa Kyogre Sassion Creo que no debería estarle pegando Ni siquiera Si no debería estarle pegando Al Sassion Ahorita Debería estarle pegando Al Kyogre Porque necesitamos que lo borre De un solo Blades Si necesitamos el Phantasm Drop Electro Web Y Blades Y que el Gros Conecte el Precipice Blades En ambos Bueno Más que todo En el Kyogre Giratina Respeto tu derecho Usando mi VCC Pero Reafirmo Debería fallar Eso No loco Wanyo Pobrecito Giratina es dolor Loco Pobrecito De todos modos Ya tú Protégete Ya sabemos Lo tuyo Se hacen Si 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 Ya te vimos Ya te vimos Vamos No lo falles 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 Thank you Ok Ya primer golpe Ok Ahora Lo dejamos Con el Drop De Phantasm No va a llegar El Topo No va a llegar El Groudon Ahorito Ahorito tiro Hailstorm Fijo Para que se mueran Los dos ¿Verdad? Si Hailstorm Claro Le pega el uno El otro También recibe daño Y se cae Por el Hail Giratina aguantando Como un Champ Loco Ya Pero cambia El Hail Ok Chao Lecky Ok Y Giratina Chiquito Ahora entra El Señor Topo Espera No ¿Sabes qué? Si ganamos Si este es el último Turno Giratina Tiramos Shadow Snake Blades Y ganamos Oh bro Si se puede ganar Let's fucking go Si se puede ganar Giratina va a ganar bro Giratina va a ganar Giratina va a ganar bro Espera Deja a ver Que si este es el Ok Si es el correcto No hay campo De verdad De nada Ninguna cosa rara Que me esté olvidando Por si acaso Ok No Solamente hay solcito Ya Ok Shadow Snake Blades Y se mueren los dos Señor Topo Robinski Es tu momento Es tu momento Ilumina a Giratina Por dios Gana el juego Dejale este juego A Giratina Por favor Libralo de su dolor Vamos 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 Ya Con eso Tiene que estar en rango De Blades Por favor Tiene que estar en rango De Precipice Blades Está a menos uno De defensa Vamos Vamos Ok Ok Y No te creo No puede ser Bro Espera Tiro el juego ¿Qué ha hecho? Bro Bro No no Si se hace Let's fucking go Si se gana Giratina va a ganar Bro Giratina va a ganar Bro Giratina va a ganar Acaba de tirar El combate Let's fucking go Muy bien Topo Robinski Muy bien Giratina Se armó Loco 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Acaba de tirar El combate Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tiro el combate Pero nos lo merecemos Nos lo merecemos Tiro el combate Pero nos merecemos Eso bro Giratina se lo merece La jugó como todo un champ Este combate Simón Este combate Va para YouTube Saluden a YouTube Saluden a su mamá Saluden a la prima Saluden al perrito Al gatito Este combate Va para YouTube Saluden al perrito 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 Saluden al perrito